Un, dos, tres, y... Entra despacio, que nadie oiga tus pasos Mientras tanto, si los nervios no traicionan, todo irá bien Y dejemos los besos para los enamorados Y pensemos en lo nuestro, que por eso te he pagado Aunque esta noche sea solo mercancía para mí Dejo en tus manos lo que hemos acordado La lluvia de hace un rato, ahora solo necesito descansar Y dejemos que los sueños se apoderen del deseo Recordemos que lo nuestro se me olvidará al momento Aunque esta noche sea solo unos billetes para ti Hemos que los sueños de la vida ¿Cuándo hay algún día? ¿Cómo lo haces? En el momento 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 en marrón ¡Suscríbete al canal! Pienso en los años que llevas herreando con nombre por bandera Ahora solo quiero oírlo una vez más Y dejemos que lo cierto sea lo que imaginamos Recordemos que lo nuestro todavía no ha acabado Aunque por esa noche, por esa noche Nos podemos despedir